Bueno, amigos, vamos a ver los gallineros, ya que nos habéis pedido ideas. Bueno, aquí tenemos la primera zona, que es la de Rocky, o la Reti. Rocky es un gallo que utilizaban de peleas, que vive aquí. Vale, en este gallinero, junto a Jaspe. A Jaspe le falta un ojo y viene de una infravivienda que le habían dado tremenda paliza. Uy, se va, no es muy sociable que las personas. Y bueno, como primera cosa que vemos, pues simplemente estos son los últimos gallineritos prefabricados que hemos comprado. Ya sabéis que los prefabricados suelen dar bastante poca calidad. Entonces siempre os recomendamos si podéis comprar los materiales vosotros y hacerlos a mano. Este, por suerte, está debajo del panel de sándwich y sobre una buena losa. Entonces está bastante protegido, gran clemencia del tiempo. ¿Y qué podemos ver que le pasa a estos gallineros? Pues una vez que llegan, pues se montan como en una hora, hora y media. Y bueno, tienen muy poquita capacidad. Los cogimos con miradorcito para que tuvieran un poco de aire en caso de que haya que, por algún motivo, cerrarles o derretarse por la mañana. Y albergan, pues en general, cada uno de estos a muy pocos individuos. Este podría tener cuatro gallinas pequeñas, cosas así, pero poco más. Como veis, esto es todo. Entonces siempre vais a tener que, ahora veremos otros modelos, aislarlos y protegerlos de las inclemencias. Lo primero, toda la malla que viene, pues es una malla de un milímetro de espesor, por lo cual no es muy buena. Entonces, además vienen todos estos prefabricados con grapas, por lo cual lo tenéis que anclar bien, por si hubiera zorro y demás. En todas las puertas, igualmente, te viene este tipo de seguridad, que no es nada. Entonces hay que poner pestillos extras en ambas direcciones y también topes para que no abran para adentro. La rampa articularla, el suelo siempre anclamos todos los gallineros, al menos a unas losetas de madera, está anclado, ¿vale? Va junto, para que sea más difícil que alguien entre por abajo. Y siempre también utilizamos en las bases unas esfondrillas, para que sea más aislante del frío y la humedad, y más fácil de limpiar. Y poco más, hay que añadir posadera, puesto que no la traen. Siempre dentro, agua y comida, para que la tengan ahí, aunque luego fuera. Siempre tengan también agua y comida, fuera de su gallinero, porque aquí es solo para dormir. Bueno, y la parte interior es esta. No hay manera de encontrar gallinero sin ponedero. Pero bueno, aquí no se usan para nada, porque las gallinas están implantadas, y luego le hicimos extra ventilación aquí en una de ellas. Como veis, siempre todo reforzado. Esta es una malla mucho más adecuada, como veis, es mucho más gruesa y rígida. Y también, de nuevo, hay que añadir la seguridad extra, porque no la traen. Esta es la planta baja, entonces esta sería uno. Luego, por ejemplo, hay su bebedero, su zona de campeón, ¿verdad, Ropi? Y bueno, y casitas de gato y similar, pues las gallinas las aprecian igualmente, su zona anda para el baño, y Rocky de momento y Jaspe están aquí, puesto que Jaspe, uy, qué miedo, uy, que me va a pegar a la cámara, puesto que Jaspe no le gusta estar con gallinas, y Rocky pues aún sigue riñendo con gallos, como veis le faltan las caránculas y la cresta, se las cortaron, y tiene muchas cicatrices en el pico, ¿verdad, Rocky? Jaspe no quiere estar ella con más gallinas, él no puede estar de momento con más gallos, puesto que ya sabéis que los gallos no socializados, que él vivía en jaula para peleas, para que lo usaran de eso, de distintas edades, razas y tal, hay que tener un poco de cuidado, aunque los gallos pueden convivir, eso de que no todos los gallos pueden estar juntos no es cierto, depende de cada individuo, que de momento Rocky no sea, pues no se ha rehabilitado, ¿verdad, guapo? y vamos a ver otro, este es el de los broides, como veis siempre los intentamos situar, donde les vaya a dar la sombra, y protección de las máximas inclemencias, también por la vegetación, este es el modelo que nosotros preferimos, que como veis es el panel de sándwich, a más grueso mejor, este lo hemos separado en dos, tiene también su calefacción para el invierno, ahí lo veis, protegida, y aquí como ahora están durmiendo de noche solo, algunos broiles de los barajas, pues no tienen comida, porque están a dieta, solo luego las chuchas antes de dormir, y básicamente esto se realiza a mano muy bien, uno mismo, cuesta un poco insertar las puertas, y como siempre, todo tiene que ser lo más seguro posible, que no pueden entrar de nuevo anclados abajo, ni por arriba ni por abajo, los cubículos para dormir tienen que ser 100% seguros, y siempre todo muy bien anclado, que no quepa angustirido por los bordes, ni por ningún sitio, ahora vamos a ver el gallinero de estas, que están ahí, no sé si se ven, ya sabéis, todos los aligustres, barras, toda la vegetación, arbustida y arbolada, les encanta para esconderse debajo, y pasar tranquilamente el día, y luego el gallinero suelo, pues para dormir, así que vamos a ver esta tropilla, como veis, este gallinero, también es de los que nos gustan, el panel de sándwich, con su visera para la lluvia, bueno, entonces esto nos ofrece mayor aislamiento térmico, contra el frío y contra el calor, son además bastante amplios, si lo pides de tres metros de largo el panel, y ya tú te metas la puerta y el suelo, y aquí que tenemos, solo hay posaderas en los gallineros, donde les hacen falta, aquí pusimos unas pocas, porque querían posaderas, pero donde las gallinas no quieren, los gallos no ponemos, el interior nada, lo de siempre, viruta, agua, comida, calefacción, y aquí está esta, que aunque esté implantada, está cuidando huevos falsos, y aquí está, bueno, vamos a verlo, y como siempre, bueno, el agua y comida, por si te retrasas, por la noche, para no se la roben las palomas, porque hay comida y agua por todas partes, frente a las palomas, los gatos, y las aves silvestres, y demás, en el micrositio seguro, donde pueden tener, su agua y su comida, a veces es en el gallinero, por si acaso, hay asalto a la alimentación, vamos a ver, esto no es un gallinero en sí mismo, es una zona de descanso, pero bueno, estas dos gallinas, que son Adelfa, y Bugues, decidieron, mira esta pila, decidieron que, que lo querían utilizar, entonces, bueno, aquí cada gallina decide donde dormir, mientras sea un sitio seguro, se lo respeta, estas dos han tenido, dormir aquí, de nuevo, huevos falsos, pero bueno, los quiere cuidar, aunque esté implantada, pues, pues que le vamos a hacer, esta es una gallina de las chiquititas, y bueno, su agua y su comida, aquí chiquitita, porque no es que otra cosa, y esta parte está clausurada, porque no la está utilizando nadie, y claro, todas estas estructuras, de nuevo, hay que reprotegerlas, hay que ponerles los pestillos, hay que ponerles sándwich arriba, paneles en los laterales, porque son madera chichinaba, que no está nada bien, para la climatología, ni los depredadores, siempre nosotros usamos viruta, es una viruta de la que no echa polvo, y cuando está afucia, pues se cambia, siempre si puede ser, un poco de periódico debajo, que ayuda a recoger, con la espátula, y siempre recordar también, desinfección con spray, antibacterial y similar, una vez que limpias, vamos a ver otro, ahora mismo, por casualidades de la vida, hay como 10 gallinas y 10 gallos, y hay un montón de habitáculos, no todos estaban diseñados, para dormir y tal, pero bueno, nos hemos ido adaptando, algunos se dan solo para descansar, esta es otra casita, que teníamos por ahí, y la adaptamos como gallinero, aquí bueno, gallinero, cabrían un par de inhibidos, de nuevo, hay que asegurarlo todo bien, esto de aquí, estas rejas, importantísimo, no sé si se ve, por dentro también asegurado, y poco más tiene, y su posadera, puesto que aquí sí que, cuando entra alguna, es de las que les gusta dormir en posadera, aquí tenemos otra casita, que incrustamos también, en este andamio, de nuevo, también todo asegurado y protegido, de la climatología, y el que más nos gusta, y el que hicimos el primero, fue este, en altura, de panel de sándwich, que también tiene su calefacción, sus cestas, su comedero, su bebedero, ahora mismo claro, no hay nadie, porque no hay nadie durmiendo, y también hay que cerrarlo, de manera segura de noche, y ahora vamos a ver a Horus, como veis, en lugar de realizar un, un perímetro tipo cubo, todo ello cubierto, pues lo que realizamos es, gallineros seguros, pequeños para dormir, el resto más abierto, aquí está Horus, y Penélope, hola Horus, ahí tienen su puerta de salida, por si quieren salir, vamos a verlo, si me dejo al gallo, que no siempre, es esto posible, voy corriendo, ellos tienen aquí su zona, más nada para que no le den el follón a Horus, que está mayor, que con problemas circulatorios, y bueno, esto simplemente es, igualmente para dos gallinas, ellos no usan percha, porque no les gusta, panel de sándwich al fondo, chapa y madera de pared, y realizamos esta, esta cubierta a mano, fue bastante fácil, segura contra depredadores, y bueno, aquí no puedo demorar mucho, bueno, pues sube esa comida, aquí y también fuera, puesto que Horus, no le gustan las visitas, en realidad Penélope, si quiere puede salir, porque ya habéis visto, que la valla es bajita, y en realidad también, y tienen otra puerta al exterior, para intentar que no vayan a la zona, de más confluencia, con otros gallos, pero bueno, en realidad no quieren tampoco mezclarse, porque antes vivían solos, y siguen solos, y me voy a ir, porque Horus lo que quiere en realidad, es pegarme, vamos a ver otro rápidamente, adiós, bueno, todas las zonas, para que estén verdes, aunque llegue el verano, pues lo único que hay que hacer, es instalar riego automático, para que todas las noches, se rieguen un poquito, y sigan manteniendo el verde, y las zonas de descanso, también durante el verano, claro, porque si no, las gallinas llevan muy muy mal, el calor, a Tila, que a veces le gusta dormir ahí solo, si no, se va con las ladies, al gallinero grande, de panel de sándwich, que ya que hemos visto antes, y a mí me viene muy bien, porque ahora estamos tratando un clavo, que tiene, porque es un gallo un poco pesado, está buscando a dos ladies, que suelen dormir ahí, que están por ahí de campeo, y viendo que comen, bueno, vamos a seguir, guapo, ven, hay que tener mucho cuidado, con los gallos, más nada, porque a veces se pelean, y suele haber una jerarquía, pero hay algunos gallos, que no la aceptan, algunas, como los roiler, que si se pelean, se pueden sobrecalentar enseguida, o les puede dar un infarto, porque tienen problemas cardíacos, y de capacidad respiratoria, entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado, e ir viendo, quién puede convivir, y quién no, a veces, también por las, los temas físicos, aquí tenemos, a Gen y a Bleda, Bleda ha estado, un par de años viviendo con Atila, pero está ahora separado aquí, que bueno, en realidad, ya ves tú, puede salir, pero bueno, porque la valla, no es que sea una valla, es un poco una valla disuasoria, ella también, la verdad, pero bueno, están aquí tranquilos, porque se estaban haciendo, bastante daño en la presta, los dos hermanos, y me tenían un poco frita, y bueno, ese es su gallinero, es igual que el otro, que hemos visto antes, pero como está aquí, a la intemperie, pues sí que lleva, su cubierta, de tela asfáltica, panel de sándwich, y demás aislamientos, porque está aquí más aislado, voy a entrar, aquí siempre lo que no viene, hay que pagar con una chuche, cosa que no he traído, y lo desiento, pues esto así, sin más, agua y comida, y todo reforzado, por arriba, por abajo, y por los lados, siempre tienen que tener una zona de escarbeo, y descanso, siempre hay que ir reforestando la finca, para termoregular, ¿verdad? ¿qué pasa gente? ¿qué pasa gente? ¿ya no pone? porque está implantada, y si quieres poner guapanche, de momento, es un poco así desplumada, vamos a ver a Bleda, ven Bleda, no me das de mí, venga, ven, uy, uy, oye, nada, sinvergüenza, aquí estoy dado, en un corral que no es dormitorio, están estos dos, tres, creo que está por ahí, porque están a dieta, y la única manera de poner a esta gente a dieta, es aislarla de la comida, y aquí están, mientras hacen dieta, parte del día, luego ya pueden salir, cuando, no pueden tener boles llenos a su disposición, porque están ya bastante gorditos, y estamos intentando que vivan lo máximo posible, estos barajitas, y para eso tienen que hacer dieta de vez en cuando, porque están en los 7 kilos y pico, bueno, pero esto es una búsqueda que les encanta, para cantear, y aquí entramos en una, en el último, donde tenemos, aquí a nuestro amigo Pío, que perdió un ojo, y también viene de un poblado de infraviviendas, aquí una baraja, que está separada, con su folk, otro gallo, y otra baraja, porque si no, tiene problemas cuando la intentan montar, y ha hecho heridas varias veces, que tan tío, y en realidad puede salir, entrar cuando quiera, pero no es un gallo conflictivo, y no le gusta, no le piensan problemas, no se intenta y sale, y no se pelea con nadie, aquí está Limona, que está hecho un cuadro, no puede andar por los tendones, y bueno, de nuevo, pues, su gallinero, del mismo modelo del que hemos visto antes, vale, también se puede abrir esa puerta, aquí, como duermen algunos barajas, le hemos quitado la parte superior, y ahí es donde dejamos la, la protección de la comida, la que no va dentro, sino la que va afuera, siempre dos tipos de grano, sube del externo, y bueno, siempre tienen que tener, su zona de arena, y su zona de canteo, y demás, y aquí hay una puerta, que suele estar abierta, pero como ahora las cosas están a dieta, pues las estamos usando, ¿qué pasa? ¿y vosotros qué? ¿qué hacéis a este lado del mundo? la dieta es mala, bueno chicos, bueno, se ven por aquí, y estas cotillas me persiguen, ahora cego algo, y bueno, hasta aquí, gallinero, recordad, siempre de noche, todo cerrado, y bueno, hemos añadido también sombreo, porque aunque haya sombra natural, bueno, pues siempre viene bien, sobre todo para la zona de los broilers, guapo, ven, nada, ¿qué va? ¿qué son los cotillas ahí? a ver, voy a hacer un remate, para el tema de los prefabricados, de nuevo, son de bastante mala calidad, este de aquí nos gustó, porque calidad, precio, espacio y material, parecía el mejor, como veis, tiene una puertecita, por lo cual puedes separar, imagina, no, no, Rocky, ups, Rocky, bueno, por ejemplo, Jaspe, que quiere dormir tranquila, ¿verdad? Pues, yo puedo cerrar esa puerta, y ya estar ahí tranquila, porque le apetece dormir sola, a veces, más nada, porque no le apetece follón, y, para eso también hicimos esta ventanita, no solo para la ventilación esta, sino para que si, alguien por algún motivo, quería estar, necesitas que esté aquí arriba, separado, no un infeccioso, sino pues, por lo que sea, está descansando, no quiere follón, pues mira, tiene su dormitorio privado, y te viene muy bien, y Rocky, pues que se quede a este lado, lo que os decimos, lo que os dijimos, a las losas hay que comprarlas aparte, como mire exactamente, dos por uno, pues, tienes que comprar dos losas de uno por uno, y anclarlas por todo el perímetro, con escuadras, lo que igual no hemos explicado muy bien, es aparte del tema de los candados, en las dos direcciones, vale, en las puertas, en las dos direcciones, el tope, porque si no, entrarán para adentro, vale, se intenta entrar un forro similar, también os recomendamos, anclar la bandeja, y limpiar, simplemente entrando, y limpiando, vale, y bueno, el tema de, mira, siempre además les viene muy bien, les gusta mucho cenar, antes de dormir, así que ahora la relleno, y le pongo cosas ricas, y esto es lo que os decía, que todos estos tornillos, y arandela metálica, hay que ponerlos uno mismo, por todo, 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 donde venga la malla, y es bastante rollo, porque es mucha malla, para que nos viene bien, también, este parquecito, bueno, os oísteis hace poco, unos meses, el tema, por ejemplo, si hay un brote de gripe aviar, cualquier cosa, y nos mandan una notificación, de que todas estas gallinas, tienen que estar cerradas, pues evidentemente, si el gallinero no dispone, de una pequeña ventilación, o por ejemplo, llega un temporal, hay una gran nevada, y se queda todo lleno de nieve, mientras despejas alguna zona, para que campeen y tal, pues, pues no podrían, tener un poco de oxígeno, entonces, por eso los elegimos, pues como con la terracita esta, y poco más, insistimos, aunque sea, este es una zona, donde a lo mejor, no haga tanto frío, y calor extremo, como es en Madrid, que nos ponemos en verano a 40, y en invierno a menos 2, sí que es cierto, que bueno, el panel de sándwich, te ofrece calidad, precio, muchas más ventajas, también para el calor, para el frío, y de cara a la seguridad, y la durabilidad, pues todos estos prefabricados, tendrías tú, que bueno, como hemos visto, hay que añadirles un montón de, material para hacerlo seguro, los suelos, este también va para el panel de sándwich, el suelo no puede ser escarbable, vale, tienes que bien, o alicatar, o hacer una losa de hormigón, o buscar unas losetas de madera duras, que tal, entonces bueno, os recomendamos siempre, si podéis, tirar de panel de sándwich, que aquí ya lo tienen arriba, que protege contra el clima de verdad, y tiene una durabilidad infinita, y es maravillosísimo.